Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxer2 Y hoy os damos un nuevo video que nos encontramos aquí en Cubecraft Y vamos a estar jugando Skywars Mega Entro, entro Pues si, ya sabéis, este nuevo modo de juego Que ha sacado aquí Cubecraft Skywars Mega Y pues nada, en este episodio vamos a estar echando un par de partidas Ya sabéis que normalmente las partidas suelen ser bastante épicas No me las tengo que currar demasiado Simplemente las partidas al haber tantos jugadores Pues ya son épicas en sí Así que nada, espero que os guste esta partida Y bueno, vamos a cambiar de cofre porque no sé por qué No estaba recogiendo bien los ítems Otra vez, madre mía, madre mía Qué lentos estamos yendo hoy, eh Pues nada, he perdido un poco de habilidad con el tema PvP Evidentemente, con tanto... Es que yo no tengo tiempo O sea, yo cuando... Si grabo survival, grabo solo survival No hago PvP, ¿vale? Y claro, si grabo... O sea, si hago PvP lo grabo Porque pues eso, tengo poco tiempo Y el tiempo que tengo lo tengo que dedicar a grabar Porque si no, esto se nos acaba el chollo, chavales Entonces, bueno, simplemente deciros eso A ver, le hemos tirado las botas al compañero A ver si las cogía Vamos a ir con el arco Vale, yo creo que vamos bastante bien de armadura, eh Ocho y medio, no sé Yo creo que vamos bastante bien Vamos a coger esto por aquí Perfecto Vale, mis compañeros están metiendo traca ya desde el principio, eh Yo se lo digo eso Que te grita la que se está marcando Somos ocho en mi equipo Ojo, se acerca uno, ¿vale? Perfecto Ojo, que huye Huye, eh Lo tiramos con bolas de nieve Lo tiramos con bolas de nieve Ojo, loñito Ha tenido bastante suerte Vale, durante un momento he pensado que... Ojo, viene todo el equipo Viene todo el equipo ¿Vale? Seis block Bueno, no ha hecho falta Hemos hecho el salto bien Vale, vamos a ir un poco por la derecha Perfecto Por si nos disparaba Tener un poco de tiempo de reacción Vale, lo disparamos Un tiro Le hemos dado Bueno, y ahora ya se cubre Perfecto Vale, chavales Lutead Son dos Lutead Poneros a saco Y yo voy a ir controlando esto Vale, de momento no vienen Buena Vamos a disparar ahí Perfecto Uy Uy Uy, 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 uy Casi A ver Disparo ese Me están disparando, eh Hemos esquivado la bala Muy buena Si es que el protección contra proyectiles Es un poco una dontería, la verdad O sea, si eres bueno El protección contra proyectiles Es bastante chorra Esto hay que decirlo Eh, prefiero protección 2 Y ya está Eh, bueno, eso cuando están los ítems Ops, ¿no? O, bueno, no sé cuándo está la protección 2 La verdad Pero prefiero protección Que protección contra proyectiles La verdad O sea, de verdad, eh Lo digo en serio Vamos a gaplearnos Que se llama así, ¿no? Gaplearnos Pero bueno Eh, como no lo sé decir Nos tomamos manzana de oro Vais a ver que en estas partidas Me voy a tomar muchísimas manzanas de oro De manera bastante innecesaria Simplemente para conseguir la absorción ¿Sabes? Eh, como Eh, cosa para Preventiva ¿Sabes? Eh, para Pues eso Para no correrme delante de la cara de los rivales Y que hayan hijos ¿Vale? O sea, no queremos eso Entonces Eh, me he pasado Vamos a matar a esta jugadora Me ha quitado bastante vida Me está quitando Buah Me estaba quitando bastante vida Nos gapleamos Nos comemos una manzana de oro Y pues nada Espero que os estén gustando estos vídeos de Skywars La verdad es que no tengo ni idea Cuando los voy a estar subiendo La verdad Eh, bueno O sea, para que sepáis Lo estoy grabando Este vídeo lo estoy grabando El 7 de abril Somos Eh, justo ahora hemos cumplido Los 4.700 subs Y vamos de camino a los 5.000 No sé cuándo voy a subir este vídeo En teoría debería subirlo Debería subirlo antes de que Terminar al mes Pero bueno Eso ya depende de De un poco Hasta que Hasta que nivel pueda subir survival ¿No? Porque al fin y al cabo Estos vídeos los tengo Para cuando no pueda subir survival Pues voy a subir esto Evidentemente, ¿no? Entonces Vamos a ir con cuidado con estos Rellenamos esto con bloques Vamos a comer chuletón Chuletón es bueno Venga Eh, manzana de oro Perfecto Y vamos a ir con bastante más cuidado Nos vienen por aquí Vamos a ir un poco rápido Perfecto Siempre con precaución Hay que estar muy atento Cuando estás cruzando un puente De si te disparan Tener tiempo de poner Un safe block rápido Aunque no siempre es posible Evidentemente Pero bueno El compañero se acaba de tomar Una manzana de oro Vale Le estamos metiendo combo Hay que tirarlo Hay que tirarlo Hay que tirarlo Vale Pues nada Lo hemos matado Perfecto 20 chuletitas que tenía Y unas cuantas manzanitas de oro Que nos hemos llevado Perfecto A mi no me importa salir ganando manzanas de oro Lo único que me importa ahora mismo Es matar a los enemigos Porque somos dos en mi equipo Y tenemos un equipo de cinco Y otro de uno El que está solo La verdad es que Ese lo tiene chungo Puede ganar la partida Pero lo tiene chungo Ojo El del equipo de cinco Ahora son cuatro Vale Vamos a ir a por este Vamos a matarlo Vamos a matarlo Perfecto Vamos a aprovechar que está solo Espero que sea del equipo de cuatro Vale Era del equipo de cuatro Efectivamente Vale Los tenemos aquí delante Sabéis que voy a hacer Mientras mi compañero da toda la vuelta Efectivamente Yo voy a ir por aquí Estoy shifteando ahora mismo Lo digo porque ahora no lo estáis No lo podéis notar ¿Sabes? Entonces estoy shifteando Voy a subir por aquí Y voy a intentar tirar a uno de estos A ver si lo consigo Vale Creo que no me ha visto Creo que no me ha visto Vale Voy a intentar tirarlo Lo tiramos El otro Vale Lo hemos tirado Efectivamente lo hemos tirado Y el otro ha ido a por mi compañero Por favor Compañero no mueras Se estaba tomando manzana de oro Seguramente estaba bajo de vida Lo matamos Perfecto Bueno no tenía demasiada cosa Tengo 17 manzanas de oro Madre mía Yo diciendo que las iba a gastar Y al final Me lo estoy tomando con calma Esto Vale O sea Me las tomo cuando veo Mucho peligro La verdad O sea Me las tomo un poco por intuición Me las debería tomar siempre Eh sí Sería lo más correcto Tomármelas siempre Pero también es que Mi cuerpo me pide rushear Tío Y sé que Tomarte una manzana de oro Y iniciar un combate por sorpresa Te lleva O sea Te da una gran ventaja Eh Pero Empezar a rushear Y aún así Pillar por desprevenido Al rival Y encima Pilarlo por sorpresa Pues al fin y al cabo Es bastante bueno Así que nada Pues primera partida ganada Vamos a por la siguiente ¿Por qué no? Pues nada Estamos ya en la segunda partida Estos vídeos de Skyworks Mega Van a durar tranquilamente 14 minutos y tal Espero que lo apreciéis Porque el tema Editar este tipo de vídeos Me lleva más tiempo Que los normales Ahora los normales Me llevan 40 minutos 50 minutos Estos me van a llevar Una hora Un poquito más Así que espero que Aprecieis esto Y pues nada Yo lo hago con Con mucha tranquilidad Y con mucha felicidad Así que no No hay problema Siempre y cuando Os guste Porque al fin y al cabo Lo hago para que Os guste Aunque bueno La gente que Si hay gente que da dislike Porque si En plan No porque El contenido sea malo Sino porque Le da dislike Porque le apetece Pues voy a sudar Un poco de ellos Como Sudo de la mayoría De mis haters Que realmente no tengo La verdad Bueno Alguno Alguno tengo Pero Me dan un poco igual De hecho seguro Seguro que está desmuteado O sea Está muteado Perdón O sea que tampoco Tampoco hay mucho más Entonces Vamos a ir por aquí Y pues nada Esto lo digo Haters Si quieres Créate una cuenta Créate otra cuenta Y te me suscribes Y así tengo más suscriptores Entonces Vamos a matar a este Vale Vale Ojo cuidado Nos lo está liando Perfecto Hemos cogido a atajo Nos lo hemos jugado un poco Con ese bridge No sé como se llama Puente Bridge Tal cual Vale Vamos a ir por aquí Sky bridge Vamos a ir por aquí Vale Perfecto Ojo Nos viene el compañero Ahora va a aprovechar al otro Efectivamente Para irme a pegar Bueno pues nada Voy a ir a por ti Porque tienes la misma espada Quitas el mismo daño Pero eres más débil Así que nada Siempre ir a por Siempre ir a por el más débil Gente Esto aconsejó 100% real no fake Entonces Vale Vamos a ir por aquí Perfecto Vamos a Perfecto No están viniendo por mi Vamos a comer la chuletita aquí Regeneramos Tomamos manzana de oro Para regenerar más rápido Y entrar en acción Más rápidamente Perfecto Vamos a matar a este Lo tiramos al vacío Buenísima Vale Que más hay por aquí Ojo Tenemos a estos Que están aquí un poco Liando la parda O sea Mis compañeros están por aquí Liándola Vamos a lutear un poco Mientras mis compañeros Hacen el mongo Y perfecto Bueno Vamos a ayudarles Bueno Vamos a ver Es que estoy buscando un arco En verdad Bueno Por aquí pasa un enemigo A ver Gilipollas No soy O sea Venga Adiós ¿Tienes arco? No Si Tiene arco Tiene arco Tiene arco Bueno Pues yo ya tengo Lo que quería Mi compañero Ojo Mato a este Que no lleva armadura Matamos Son dos Creo que sería bueno Huir Pero bueno Vale Hemos matado a ese Ya son demasiados ¿No? Ok Tomamos manzana de oro Le sacamos ventaja Vamos a matar a este Vale Ojo eh Ojo que con la manzana de oro Ha sido muy buena jugada Tomar manzana de oro Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Nos centramos en matarlo Voy a morir Voy a morir Vamos a huir Vamos a huir Porque encima Ha venido ahí un tercero Y ahí sí que Sí que no puedo Vale Perfecto Es que encima Claro Solo hay uno en mi equipo Porque he sido subnormal Y he dejado morir A mis compañeros Porque he preferido Coger un arco Que de momento No lo he usado Así que muy buena jugada Sin duda De intercambiar Literalmente Tus compañeros Por tres palos Y tres de hilo Es la mejor jugada Que puedes hacer En una partida Skyworks Entonces Vamos a usar el arco Para intentar matar Algunos de estos Vale Le hemos dado Buena Esa mini flecha Que he lanzado ahí Sin querer Bastante gracioso O sea somos Yo solo Contra un equipo De tres Otro de cuatro Y otro de siete Esto es un poco De la locura O sea yo solo Bueno ahora son Tres, tres, siete Ahora Yo solo Contra trece jugadores Literalmente Todos los trece jugadores Se matan O sea van contra mí Pues soy su enemigo ¿No? Entonces Y encima van con teams O sea lo que me hacía falta Ya ¿Sabes? Vale hemos matado a uno ¿Vale? Es del equipo de siete Eso nos interesa Liquidar a esta gente ¿Vale? Del equipo de siete también Vale Hemos reducido tres personas Del equipo siete ¿Eh? Vale Bueno reducido no Los hemos matado Directamente Vamos a salir corriendo Porque nos están persiguiendo Tenemos unos jugadores Aquí delante Pero voy a subir aquí Voy a subir aquí Me parece buena jugada Perfecto Si me dispara Pongo seis bloques En un momento Y ya está No hay mucha preocupación Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Perfecto Regeneramos Estamina Y vamos a bajar Diréis Oye ¿Por qué le llamas Estamina? Pues sí La verdad es que es Estamina O sea se llama Estamina Pero la gente No sé por qué No le llama así En plan Yo para mí Eso es estamina Es un poco El cansancio Del jugador Se regenera Mediante comida No tiene más Pero la gente Le ha dado Por llamarle muslitos Hambre Que también tiene sentido Pero no sé En cierto modo Claro Es que la estamina Tiene que ver con el cansancio Y el jugador Y el jugador No se cansa Pero O sea se cansa En su forma Porque tiene hambre Y pues está cansado Entonces la única forma De regenerar ese cansancio Es comiendo Bueno Mientras decía Esta chorrada He matado a un jugador Así que perfecto Vale Ahora los equipos Ya están más balanceados 1-1-4 Bueno No está mal El equipo de 4 Estaría bien Matar a algún que otro jugador Que encontremos así solito O dejar esos otros dos jugadores Que están en un equipo solo A ver si pueden matar Al equipo 4 Pero bueno Yo voy a seguir matando Todo lo que se mueva Vale gente Porque creo que es la mejor jugada Ahora mismo Chetarme a loot A saco Y bueno Yo creo que ahora mismo Voy bastante bien Me gustaría ir un poco mejor De manzas de oro Porque si la situación Se pone muy crítica Siempre va bien Pero bueno De momento tampoco Hay mucho más que hacer Vamos a acercarnos por aquí Vamos a Perfecto Salto El salto lo hemos hecho bien Vamos a matar a este Este es del equipo de 4 seguro Porque si no No se hubiese acercado Tan tranquilamente al otro O tal vez va solo No sé Tiene toda la pinta De que va con un equipo de 4 Pero bueno Yo voy a seguirle Perfecto Le estoy intentando Bloquear con los huevos Porque los huevos Como que te empujan Y el salto que ibas a hacer No lo haces bien Porque ha sido empujado Y eso te ralentiza Y entonces yo te pillo Como estoy haciendo ahora mismo Vaya Vale Perfecto Lo tiramos Y es del equipo de Vaya Era un equipo Este tío iba solo Pues nada Acabamos de liquidar Un buen jugador Porque ese tenía full diamond Lo hubiéramos podido matar luego Como acabáis de ver Si lo hemos podido matar ahora Aunque también lo he pillado Un poco por desprevenido Todo hay que decirlo Pero bueno Y el tío ni me ha hecho PvP O sea Me ha pegado un golpe creo Y ya está O sea No he hecho mucho más Así que nada Y ha muerto otro jugador Vale Estoy yo solo contra el equipo de 4 Buah Pues Se nos acaban de poner las cosas Muy chungas Pero muy chungas Ojo Este está FK No Pensad que está FK Como el nombre no se movía Vale Lo hemos tirado al vacío Bastante buena No sé porque el tío no iba más rápido La verdad Iba bastante lento O sea Le he pillado con relativa facilidad Vale Quedan 3 jugadores Yo contra un trío Vale Vamos a Es que lo tengo muy chungo Prefiero regenerar vida A ver Sé que tengo solo 2 manzanas de oro Y que tomar una Ahora no es muy inteligente Pero prefiero tomar una Para intentar coger una mejor posición Que yo creo que es esta Y Vamos a ir a por este Vamos a ir a por el débil Que ya sabéis Es lo mejor para todos El full diamond parece un poco tonto De hecho No sé si va con lag O sencillamente va con móvil Yo creo Va con móvil Va con móvil Este Bueno Iba a decir lo matamos fácil Pero me está metiendo un par de leches Perfecto Bueno El combo también ha sido Bastante bueno Entonces hay que decirlo Bueno 10 manzanas de oro Y tenía 3 stacks de flechas Esta chavala Tenía todo el loot de la partida Tío Yo estoy flipando con la gente Te lo juro O sea Media partida Buscando flechas Buscando manzanas de oro Looteando jugadores Y lo tenía todo esta chavala Yo de verdad Que falta de respeto Vamos a ir por aquí Y vamos a matar un poco Al último jugador Ahora es cuando viene la tensión De verdad Porque es un 1 contra 1 Y no me molaría perder esto Porque ahora mismo estamos Representando a todo nuestro equipo Un equipo formado por 10 personas Siendo nosotros la décima Pues decidiendo Nosotros primeros Es de mala educación Así que Nada Vamos a ir por aquí Voy a subir Voy a bloquear esto un poquito Simplemente por seguridad Que ahora me podría disparar una flecha Y tirarme al vacío Pero me da bastante igual Vamos a poner por aquí Un par de bloques Y diréis ¿Por qué lo estás haciendo? Si luego vas a ir a rushearle Por la parte de abajo No lo sé Por si me da por hacerme un puente O para salir huyendo luego Tener más Más escapatorias ¿No? Por así decirlo Poder coger un atajo Así un poco Que le pille por sorpresa Y eso yo creo que puede volar Si es que hay que pillar atajo Ojo Asómate Venga tonto Venga venga Asómate Asómate Otro Doble tiro Doble tiro Vale Tres tiros Cuatro tiros Cinco tiros Casi me tira Casi me tira Ojo Ojo Casi me tira Vale Me lo tomo con calma Y le pegamos ahora Le pegamos ahora No huyas No huyas Ojo Tío Se está escapando de todos los tiros Pero vamos Por poquito Vale El tío tirado por la izquierda No hemos podido usar la zona que hemos hecho ahí Oh dios Puedes dejar de huir Por favor Que vas a morir Que eso es lo que vemos tú y yo Que tienes que enfrentarte Joder Ya vale Lo ha asumido Lo ha asumido Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Deja tu buen me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós